Todos los practicantes de todo el mundo, corazón a corazón, van a conectarse juntos para crear un campo de conciencia de alto nivel para la humanidad y el mundo. Primero, me gustaría invitar a nuestro famoso cantante Manfred para que cante bellas canciones. Él creó algunas canciones para practicar. Así que todos, primero manténganse en este estado minyue puro, fundiéndonos con el universo y sintiendo esa completud, Tien Ren Hei. Vamos a hacer una conexión muy buena y profunda. Todos vamos a nuestro mejor estado y sintamos que nosotros y el universo somos uno solo. Las canciones tienen una muy buena información cuando cantamos. Y todos seguimos cantándolo muy suavemente. No abrimos el micrófono. Nuestro corazón conecta con esa información de paz y nuestros corazones se funden. Muy bien. Ahora vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! ah 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 oh ah 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 hola 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 hol Hola, 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 hola. La Tierra Aola, aola, aola Aola, aola, aola Aola, aola Aola, aola, aola Aola, aola, aola Ola, Ola, Ola La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a 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 Aula, 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 aula. Aula, 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 aula. Aula, aula, aula. Aula, 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 aula. Aula, 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 aula. Aula, 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 aula. Aula, 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 aula. Aula, aula, aula. Aula, 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 aula. Aula, aula, aula. Aula, aula, aula. Aula, 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 aula. Aula, 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 aula. Aula, 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 aula. Y practicaba por la mañana lo que habíamos hecho en la noche. Me enfocaba principalmente en una práctica, en el masaje de abdomen, en rofu, era lo que le había enseñado Teacher Wei. Una hora en la mañana, y una hora en la noche, todos los días. Algunas veces practicaba más de seis horas por día. Y lo sentía muy diferente. Me siento muy diferente. Es muy diferente cuando practicas seis horas al día a cuando practicas una o dos horas por día. Cuando practique seis horas por día. Sentí como un despertar de la energía sexual. Un cambio. Continué masajeando mi abdomen. Y esa energía subió hasta la parte más alta de mi cabeza. Es lo que se habla en la antigua tradición china de cambiar el semen en energía. Y practiqué esa energía en esa vacuidad. Y practiqué esa vacuidad en la nutrición de mi mente. Y después de practicar por más de un mes. La energía en mi canal es totalmente transparente. La energía en mis canales se hizo totalmente transparente. Mis canales de energía se hicieron transparentes. Después de un mes de práctica, mi cuerpo físico mejoró notoriamente. Cuando practico qigong y kung fu, después de masajear mi abdomen por algunos pocos minutos, mi columna vertebral, mi médula se vuelve caliente. La energía del canal raíz comienza a moverse. Y subitamente sube hasta la parte alta de mi cabeza. Y dice shu, pronuncia shu. Sus pensamientos se hacen más vacíos. Siento que la energía va a través de mi columna y se expande a todo mi cuerpo. Y solo duermo cuatro horas por día, pero me siento con mucha energía. Esto es para mí referido a mi cuerpo y mi temperamento está más suave y más gentil. Y también me he vuelto más positivo. Antes, cuando tenía confusiones o conflictos. Antes los tenía, pero ahora me siento más a gusto. Cuando me encuentro con algunos problemas. Antes los evitaba, pero ahora los enfrento. Y espiritualmente, me siento muy afortunada cada vez. Y siento claramente que hay un despertar. Y una apertura. Y una apertura. En estos dos meses de practicar y recibir la enseñanza del Kung Fu. En todos los aspectos de mi vida. Todos han cambiado a mejor. Siento que esto es producto del beneficio que genera todo el campo de energía. Cuando practico Kung Fu Todos me están sosteniendo y apoyando y yo apoyo a todos. Somos uno No soy solo yo Somos todos en el campo de Chi practicando junto a mí. Nosotros somos todos uno. Muy bien. Este es mi compartir. Bien. Gracias. 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 Hola. 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 Muy bien. Si alguien del grupo inglés quiere compartir inglés. Gracias. Gracias. Tengo una experiencia muy hermosa y quiero compartirla. Gracias. 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 Annalie. La práctica de Mingyue me dio una perspectiva más clara de lo que quiero hacer. Gracias. Gracias. Y esto es todo. Muchas gracias, teacher Wei. Vamos a enviarle amor puro. Hola. Bien. Gracias. Apareció Regina. Muy bien. Regina es de California. Quiero compartir con ustedes algo muy imponente que ha sucedido en mi familia. Yo tengo un hijo con autismo y tiene serios desórdenes psíquicos. Autismo tiene. Y he tenido pues en mi vida representado pues ciertas confusiones y problemas y he tratado muchos métodos y técnicas. Y cuando comencé la formación con teacher Wei y me di cuenta que mi intención con él era muy fuerte. Y cuando comencé el curso escuché al maestro Wei hablar acerca de relajar la intención. Y relajé mi intención y solté por completo. Y cambió la relación y fue una experiencia muy... Es muy delicada. Y casi toda terapia que he usado ha hecho funcionar. Y cambió fundamentalmente la relación porque antes habían fallado de alguna manera las terapias que habíamos usado. Incluida la acupuntura. No tenía buenos resultados. Quiero decirles sobre la enfermedad que se relajen. Y que continúen con la práctica de Mingyue. Y que solo se trata de relajar la intención. Estoy muy agradecida con todos. Gracias. Todos vamos a enviar buena información y amor Mingyue. Hola. ¿Cómo funciona? Hola, Regina. Vamos. Todos nos relajamos. Deja ir a todos. Suelta todo y mantente en vacío. Todos traigan de nuevo su conciencia hacia sí mismos. La conciencia se observa a sí misma. Y experimentamos el estado relajado más puro en el momento presente. Sin pensar nada, solo te enfocas en el estado puro de conciencia. No te preocupes ni te importa tu cuerpo. Solo te enfocas en la conciencia. Mantén este estado un corto rato. Relaja tu intención. Solo mantenerte en este estado un ratito, vas a sentir el cambio. Relaja. 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 Puedes sentir que tu conciencia se vuelve autoconsciente, vacía, infinita. Ahora entras en este nivel de conciencia pura y puedes ya estar más allá del cuerpo físico y el mundo material. Al mismo tiempo puedes sentir el poder de la conciencia. Y ese poder te trae confianza a ti mismo. Ahora usamos esta conciencia poderosa para observar el espacio interior de la cabeza. Ahora usamos esta conciencia. Decimos shu silenciosamente. Decimos shu desde lo más profundo. Desde la glándula pituitaria. Sentimos que allí se crea un espacio puro, vacío y cada vez se hace más puro. Piñal. Nos relajamos. Fanzong. 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 observamos cuidadosa y profundamente se expande a todo el espacio interior de la cabeza siente que la cabeza se transforma en su interior en un espacio muy puro y bello damos buena información y amas el espacio interior de la cabeza y amas el espacio el espacio interior de la cabeza se expande continuamente junto en el universo en ese amor universal con esa información en el universo en el universo Este es el proceso para cambiar el sistema. Antiguo de información de nuestra conciencia. Cuando esta información positiva y bella ocupa todo el espacio interior de la conciencia y el espacio universal, todo se vuelve hermoso. Y ahora sentimos que el amor universal ocupa todo el espacio de la conciencia y el espacio del universo. Este es el proceso de la conciencia. En el final, la información positiva existe en el espacio-tiempo universal de forma natural. Cuando entras en este nivel y realmente no estás muy positivo o negativo, es hermoso y entras en esa completud universal. Te conviertes a esa de forma natural. Este es un tipo de fundamento para una bella vida. Realmente este es la base o fundamento para una bella vida. Este es un tipo de fundamento para una bella vida. La vida debe ser bella. Así que nos mantenemos en ese nivel. Nos mantenemos diciendo shu silenciosamente. Y rán, zen mu nian yu. Sentimos que la conciencia pura está en la totalidad del espacio universal. Y el amor universal y todo el espacio se unifican. Sentimos que la conciencia pura está en el espacio-tiempo de todo el espacio-tiempo de todo el espacio-tiempo de todo el espacio-tiempo de todo el espacio-tiempo. Muchas personas quieren experimentar el amor verdadero. Ahora lo estamos experimentando. Ahora estamos experimentando esta completud de conciencia pura, universal. Muchas personas desean encontrar el amor. El amor no está en el exterior. El amor no está en el exterior. El amor está en el interior del espacio-tiempo. No podemos encontrar el interior del espacio-tiempo. No podemos encontrar el amor universal fuera. Está en la fuente de la conciencia pura. Ahora sentimos que nuestras conciencias puras se funden juntas en todo el mundo, en todas partes. Este es el campo de conciencia minyue a nivel mundial. Nos fundimos en ese campo de conciencia muy serenamente. Silenciosamente. Nos relajamos. Nos relajamos. Somos una conciencia en la totalidad del universo. En todo el universo, nosotros somos una idea. Nos sentimos una idea. Cada vez que nos realizamos unidos de la humanidad. En este momento, nosotros somos unidos. La total de amor. En este momento, en este momento, En esta completud, todas las conciencias se funden juntas y se apoyan mutuamente. Ese campo de conciencia viene a la cabeza e inmediatamente sentimos que el espacio de la cabeza se funde en el universo vacío. Observa el espacio de tu cuello vacío, se funde en el universo. Observa el espacio de los hombros y brazos vacío. Observa el espacio del pecho, vacío se funde en el universo. Observa el espacio del abdomen. Observa el espacio del abdomen. Vacío se funde en el universo. Observa el espacio de los hombros. Observa el espacio en la columna vertebral. I am feeling... Vacío. Yo, tweet it in the chukun. Or whatever the space in the leg. Observa el espacio de las piernas. Empty. Vacío. I am feeling... I am feeling... I am feeling... The powerful... Awakening consciousness in the field... Siente el poderoso campo de conciencia y despierta. ¿Cómo va a través de todo el cuerpo? ¿Cómo? Este se funde con el campo de conciencia y se funde en el universo. ¿Cómo va a Inside relation con la���culpa? ¿Cómo va a frente a todo el campo de conciencia y se funde en la universidad? ¿C peppere? ¿Concrimente algo que no sean en la给robe? ¿Como va aastre en el campo del mundo? Entonces, en el sentido de la idea de la idea de la idea, En la resonancia del campo de conciencia mundial, toda la humanidad está unificada. La totalidad del campo de conciencia, en su totalidad, dice, La totalidad de conciencia, la totalidad de conciencia, en su totalidad, dice, La totalidad de conciencia, la totalidad de conciencia, la totalidad de conciencia, se vuelve cada vez más y más puro. Sientes que tú eres la humanidad. Sentimos que somos la humanidad. Sentimos que todo el mundo es una relación. Cuando tú y la vida se vuelven uno, ese es un gran ser es un gran ser es el propio ser cuando decimos y tu conciencia cambia y tu conciencia cambia realmente lo que cambia es la humanidad todo el campo de conciencia mundial dice nosotros y el mundo natural y la tierra somos uno sentimos que nos fundimos en el interior del chi de la tierra y 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 la tierra esta es un gran ser siente que nuestro campo de conciencia llena todo el campo de Chi de la Tierra incluida la naturaleza toda la humanidad y el campo de la Tierra y el campo de la Tierra y el campo de la Tierra es un campo de la Tierra Todo es Chi Siente como el Chi de la Tierra se vuelve muy armonioso organizado y hermoso Ese gran campo de Chi está lleno de amor Entonces, de la Tierra es un campo de Chuie este campo de la Tierra y el campo de la Tierra y el campo es un espacio y el campo es una vez más es un espacio es un espacio de las Naciones conciencia Corazón, a corazón, nuestro campo de conciencia se expande desde la completud con la tierra, se expande al sistema solar. Open. Abriéndose. Y a la gente se expande a todo el espacio de el cielo. Cuando nos expandimos al sistema solar, puedes experimentar algo diferente. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? Continuamos expandiendo la galaxia, nos fundimos a la galaxia, y experimenta cómo la información cambia otra vez. ¿Qué es lo que se trata? Nos expandimos al universo infinito. Nos expandimos al universo infinito. Y siente tu conciencia que es una con el campo de conciencia y el campo de conciencia se ha unificado con el universo. En el infinito universo, siente ese amor universal con una sonrisa interior. Gracias. Dormidos. Pero no dormidos. 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 Cada célula es una con el universo. Dormidos. Uh. Dormidos. Dormidos. Decimos shu silenciosamente o lo decimos con un sonido muy pequeño, casi susurro. Y ahora escoge tu mejor postura, la postura que te resulta más fácil, tanto sentado como acostado. O en la postura de la meditación de pie, en la postura que te ponga, que te venga mejor. Y ahora escoge tu mejor postura. Y ahora escoge tu mejor postura. Solo necesitas estar en esa completud de conciencia infinita universal y decir shu continuamente con amor universal. Gracias. 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 Siente que el espacio interior de cada pequeña célula se vuelve muy puro. La información en el interior del ADN es amor universal, lleno de vitalidad. Siente que el espacio interior de la célula de la célula de la célula. El espacio interior de la célula de la célula de la célula. y en el corazón de todo el corazón y en el corazón de todo el corazón. Gracias. 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 Each inside of trust, the whole world, become more and more beautiful together with your life and your heart, become more and more beautiful together with our life and our heart. Gracias. Nos vamos volviendo cada vez más bellos con nuestra vida, junto con nuestro corazón. Gracias. 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 Viene al interior y cuando dices Xiu te expandes al universo. De regreso. Dices Xiu. Xiu te la Xiu. y y y y y y y y Y ya está en un lugar de luz. Y ya está en un lugar de luz. Y ya está en un lugar de luz. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Y suavemente inhala y atrae el chi universal a lo profundo cuando dice shu, desde lo profundo te expandes al universo. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Puedes sostener una gran bola de chi entre las manos y los brazos. Gracias. 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 OK. Again. Ahora. Next we finish our meditation. Vamos a culminar nuestra meditación. Las manos sosteniendo la bola de chi atraen el chi al interior. Cubrimos tu chi. Y llevamos todo el chi, el tan tien bajo. Tan tien de pie. Yang shu chung de fuda du chi chan. Over the hands on du chi. Superpone las manos sobre tu chi. Y continúa sintiendo esta respiración amable y profunda. Suave. El chi interno es abundante. El chi fluye libremente. Nei chi hong du chan pho. No. 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 Lo profundo del cuerpo. Y as. Es como si estuvieras durmiendo. Duerme un ratito allí. Hucho. Un silu grand. Hucho ni masculino. Esto es su di un soleil. Un sol. Eso es serio. Separamos las manos a los lados, abrimos los ojos despacio. Mantenemos nuestro corazón en este estado de paz. Más amablemente mueve todo el cuerpo y todas las articulaciones están en estado de chi. Más amablemente mueve todo el cuerpo y todo el cuerpo y todo el cuerpo y todo el cuerpo. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós.